Estefany Munguía esperaba hoy comprar los alimentos a un precio más bajo por la eliminación anoche del impuesto sobre ventas, porque según ella, el costo de la vida está muy alto. Que toda la canasta básica en general, los alimentos puedan bajar, para que nosotros como pueblo hondureño podamos optar a tener un poco, porque la gente pobre es la que está pagando es arroz y frijoles. Ya no podemos comprar carne, ya no podemos comprar nada, porque ya no ajusta el dinero. Pero los precios se mantienen porque los proveedores siguen facturando con impuesto incluido, según los locatarios. Claro, por supuesto, todas vienen con impuesto. Y mientras ese asunto no sea completado y no sea publicado en el diario oficial de la Gaceta, no lo van a reconsiderar ahora. Así van a venir. Entonces esperamos que lo hagan. Eso es lo único que nosotros queremos que sea. También en los distintos supermercados, el cobro del 15% de impuesto sobre ventas a los productos de la canasta básica se mantendrá vigente hasta que la derogación sea publicada en el diario oficial de la Gaceta. Así lo establece la reforma con la cual la canasta básica de alimentos exenta quedará en alrededor de 300 productos, según las autoridades. De acuerdo a lo decidido por el Congreso Nacional el día de ayer, toda la clase media y la clase de menor ingreso en el país debe estar absoluta y totalmente tranquila de que los productos que se consumían sin pagar impuestos sobre ventas antes de la aplicación del decreto ley en el Congreso Nacional van a estar nuevamente exentos del pago del impuesto y ellos podrán acceder de inmediato a la publicación de la decisión del Congreso el día de ayer a acceder a esos productos sin el pago del 12% y obviamente sin el pago del 15%. Pero ¿cómo deberán percibir los consumidores en su bolsillo la eliminación del impuesto? Si un producto X, antes de que se decretara este impuesto, costaba 100 lempiras y usted decretó un impuesto que le sube, que es de 15%, pues el producto va a subir a 115%. Ah, 115 lempiras, al eliminarlo debería devolver a 100%. Pero el impuesto se mantendrá para algunos productos alimenticios exclusivos que son importados. En esencia serían esos, cortes especiales de carne, embutidos especiales que solamente son consumidos por las clases de mayor ingreso en el país, el agua embotellada es un caso importante, los lácteos gourmet serían otro de los temas que van a ser revisados. Según las autoridades, también se eliminará el 3% adicional aplicado a los productos derivados del tabaco y las bebidas alcohólicas. Eddie Quintero, hoy mismo.